Buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos en Chavinda nuevamente, disfrutando en nuestra Chavinda, en nuestra plaza. Miren nomás que bonita está nuestra plaza, nuestro pueblo, el día de hoy. Es jueves, un día tranquilo, de mañana a viernes con un poco más de gente. Chavinda. Chavinda, Michoacán, en Navasca Chulada. Está la tarde fresca, el clima es agradable, no está haciendo sol. En la noche nomás cayó una llovizna. Y así está Chavinda. 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 ¡Suscríbete al canal! digas con salir feo ni digas más bien más bien bien nublado bien fresco así es chavinda no va a estar de una de la tarde aproximadamente y chavinda así está el día de hoy aquí oscuro más que bonito se ve la tarde bien vamos a seguir caminando aquí estamos en chavinda más que bonito nuestro chavinda michoacán no 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 no